¡Suscríbete! Lo he grabado para YouTube Es una locura Adoro este juego Lleva esperándolo como... Como un niño chico a la Navidad ¿Vale? Es una maravilla de videojuego Quiero que lo disfrutéis conmigo Vamos a jugar No sé si 30, 40, 50 minutillos de juego El inicio ¿Vale? Y luego lo voy a continuar en Twitch Por lo cual estáis todos bienvenidos Tenéis el enlace abajo Vamos a estar Toda la noche de hoy Jugando Dreads ¿Vale? Así que Veniros antes de que avance mucho Y os perdáis cosas Y luego me estáis preguntando ¿Por qué? No sé cuánto No sé qué ¿Lo grabaré para YouTube Y lo resubiré otro día? Es posible No lo sé No os prometo nada Así que Espabilad un poquito Vamos a jugar esta jodida maravilla Es un juego de pesca ¿Vale? Tú tienes un barco de pesca submarina Bueno, pesca submarina Es como pesca de arrastre ¿No? Más bien O pesca de... De extracción No sé cómo llamarla ¿Vale? Tienes que ir resolviendo misterios Es bastante lovecraftiano Por las noches hay como entes Y barcos fantasmas Y cosas muy turbias Hay naufragios Barcos naufragados Los que tienes que lutear Robas tesoros Y demás Es una pasada de videojuego ¿Vale? Es una pasada Vamos a jugarlo Disfrutarlo Y... Espero que lo gocéis conmigo Sale el día 30 ¿Vale? A mí me han dado acceso anticipado Desde ayer Pero lo he traído hoy Oferta de empleo Se busca pescador Podría ser una serie para el canal Si me lo decís ¿Vale? Y chopeo los videos de Twitch Y los subo un poco a poco Lo cual no estaría mal ¿Eh? Vale Nos hemos golpeado contra un... Vale Contra un faro, ¿no? Bueno, contra una isla Drenando las profundidades Dredge significa drenar Si no me equivoco Lunes, día 1 6 de la mañana La luz de la mañana te ciega Y tratas de incorporarte Ves que yace sobre el muelle Frío y húmedo En el mismo sitio Donde te derrumbaste La noche anterior Un hombre bajito Está gritándole órdenes A los marineros Que desembarcan En un barco cercano El hombre repara en ti Te doy la bienvenida A verte, bra mayor Vaya, menuda entrada tan triunfal Veo que ya te has encontrado Con las rocas escarpadas Que hay por la bahía ¿Es que no has visto el faro? Si lo tenías delante En fin, me alegro De que nuestro nuevo pescador Está vivo y coleando Tu barco ha sufrido Daños irreparables Pero les he pedido A algunos lugareños Que lleven tus cosas A uno de nuestros barcos viejos Luego hablaremos Para concretar los detalles Te dejaré que vayas A pescar unos peces A ver si puedes llenar la bodega Mientras te orientas con la luz ¿Vale? Por cierto, creo que no hace falta Que te lo diga Pero vuelve antes de la noche serra Antes de que caiga la niebla Y estate pendiente de la hora El tiempo vuela A ver, este es nuestro barco, ¿no? Tenemos una caña de pescar La muy básica Caña básica, de hecho Motor peculiar Y poco más Camarote, misiones Atrapa pescado durante el día He conocido al alcalde de Vertebra Mayor Que me ha comandado a pescar unos peces Para que vaya acostumbrándome Parece majo Aunque me ha advertido Que vuelve antes de la noche serra Pero por no se quede la niebla Es un poco exagerado Me ha pedido que pesque todo lo que pueda Y que después vuelva a la Vertebra Mayor Ok ¿Qué más tenemos? Tenemos el mapa Cuenca estelar Las vértebras Alcantrellados del vendaval No, acantilados Perdón Espinazo del diablo Y manglar siniestro Mensaje no hemos conseguido ninguno Y enciclopedia Nada Los diferentes peces y demás ¿Vale? Peces de costa Superficiales Oceánicos Avisales Adal Volcánico Y manglar Mamá Exóticos Aberraciones Hay como peces shiny ¿Vale? Que son las aberraciones Son como mutaciones De los peces convencionales ¿Vale? Avanza con aquí Y retrocede con aquí Gira con allá ¿Vale? Rota la cámara Ajusta la altura Ok Que rico Zona de pesca ¿Vale? Todas las pescas Tienen minijuegos Lo cual es una maravilla Caballa pintoja ¿Ok? Hay que ponerlo Después de pescar Tienes que ubicarlo En el barco ¿Vale? Ok Otra caballita de esta Esto es pesca Costera ¿No? Cantidad baja Ya empiezan a haber menos Ok Lo ponemos aquí también Vacío Ok Podemos pescar Un poquito más ¿Eh? Incluso Los diferentes ¿Qué es esto? Una boya flotante Sirve para señalar El paso seguro Más allá de las rocas peligrosas Y otros riesgos ocultos Su débil luz También proporciona Un breve respiro En la oscuridad De la noche Camarote Encyclopedia Ah, mira No tiene mucho valor Pero es suficiente Para matar el hambre Ok Tiene sus versiones De... Tiene tres Tres tipos de aberraciones El pez este ¿Eh? Coño ¿Cuántos peces hay? Mejón Dios Hostia Hay peces rarísimos ¿No? Vale Pues Hay diferentes Nodos de pesca Y te piden Diferentes cosas Una caña mayor Te piden Creo que Mira ¿Ves? No tienes el equipo Adecuado para esta zona Para pescar De forma superficial Nuestra caña Que nos daba Costera O sea En la costa Vamos a... Sin alejarnos mucho Luego hay peces avisales Y cosas así Que te piden ya Equipamiento mayor Y demás ¿Eh? Aquí si podemos ¿Eh? Este pez es nuevo ¿No? De hecho El minijuego es distinto ¿Lo veis? Esto es un bacalao Trofeo obtenido Me da un trofeo Por la cara Ah Supongo por el tamaño ¿No? O por el peso Vale Es vacío El tiempo solo avanza Cuando te mueves Pescas O realizas otras acciones Específicas Vale Ok ¿Eh? ¿Qué es eso? Eso es un mensaje ¿No? Puedo encender la luz Para cuando a la noche Chicos No sabéis Lo feliz que estoy ahora mismo De jugar esto Bacalao Básico Y abundante Has pescado tres Ok El... El tamaño mayor O sea El récord de tamaño 1,14 Se pesca de día Con la caña De arrastre Ok El barco como veis Es súper lento Iluminación Sirena de niebla Una sirena sonora Que todos se percaten De tu presencia No te ocupa Catalejo ¿Cómo lo uso? Ah, vale Ah, y aquí te dice Los diferentes nodos Que tienes al alcance ¿No? Nodos Les llamo yo ¿Cómo se pueden llamar bien? Gente Se ha añadido 20 de agosto Del 27 al camarote 20 de agosto Del 27 Es la mañana del segundo día De la luna de miel Y nuestro primer día juntos Como tal Hoy vamos a navegar Por las islas Y encenadas Tras la vértebra mayor Me encantan las rocas De esta zona Los destrastos Los estratos Y los colores Son muy llamativos Además No se pesca mucho En estas aguas Poco profundas Así que sé que estará Ocupado con el timón En vez de con las cañas Ayer le cambió el nombre Al barco Le puso Julie Incluso celebró Una ceremonia elegante Y todo Creo que se la tomó Más en serio Que la boda Se ve que es importante Hacerlo bien Si no quieres que la mala suerte Caiga sobre tu navío Quiere tirar todas las cosas Que llevasen el nombre Antiguo del barco Pero me he quedado el llavero Maravilla del océano Era un buen nombre Creo que me ha preparado Un picnic sorpresa para comer He visto una cesta Medio escondida Bajo una manta Delante del camarote Me encanta cuando Intenta ser romántico Es una mujer Hablando de Pues de su marido ¿No? Hostia Esos peces son grandes Eso no puedo pescarnos Ni de coña ¿No? Baja oceánica Peces oceánicos Vamos a casa ya Tened cuidado Con golpearos con las rocas Porque se va Se va dañando el barco Y tienes que repararlo Y para eso tienes que pagar Son anguilas Creo Esto tampoco puedo pescarlo Igual puedo pescar ahí ¿No? Ah no Ese ya lo revisé Creo Ese no se podía Dios que lento Es el puto barco Luego le pondremos Un motor mejor No se que mejor ¿Sabes? Y puedes pescar En zonas más lejos Más profundas Etcétera Etcétera Vale Atracar Llegas al muelle De vértebra mayor El alcalde te espera cerca Ah Veo que has vuelto una pieza Estupendo Antes de que vayas al pueblo Deberíamos hablar sobre tu arco Como te he dicho antes Tu antiguo barco Está tan dañado Que no se puede reparar No obstante Puedo venderte ese barco de repuesto Si lo quieres Es tuyo Entiendo que quizá No tengas el dinero necesario Ahora mismo Así que lo consideraremos Como un préstamo Pero quiero ponértelo fácil Hasta que saldes la deuda Destinarás una porción De tus ventas de pescado A pagarla También te cobraré Un pequeño interés Para mejorar la ciudad Es decir Tendrás que vender pescado En el mercado Para pagar la deuda Y a cambio Mantener a la población Alimentada y satisfecha ¿Entendido? ¿Dónde vendo el pescado? Nuestro pescadero local Te agradecerá que le vendas Lo que pesques No cierras nunca Venga Manos a la obra Voy a vender ese pescado Antes de que pierda la frescura Vale En mi almacén No tengo nada Aquí puedes guardar cosas Pescadero Entras en una casucha En la periferia del mercado El olor a pescado Plaga el aire Hay moscas revolteadas Sin parar Alrededor de un hombre Cabizbajo Que está detrás del mostrador Eres el nuevo pescador ¿Verdad? Me sorprende que haya Encontrado a alguien nuevo Tan rápido ¿Qué le ha pasado a lo anterior? Pues... Para sobrevivir ahí fuera Hay que estar hecho De una pasta especial No todo el mundo lo soporta En fin Al grano Te pagaré por el pescado Cuanto más grande y fresco sea Más dinero te pagaré Algunas especies Valen más que otras Es posible que en los pueblos De otras islas Te paguen otras cantidades Pero como tienes una deuda Que saldar aquí Te sugiero que te centres en pagarla A ver ¿Qué traes? Estos son más Como es más grande Se vende más caro ¿No veis? Ya estaría Ah, lo podría haber vendido todo De golpe, ¿no? Y el de acá está de pie En el exterior de la tienda Del pescadero Un trabajo excelente No me cabe duda De que nos ayudaras A mantener el pueblo Mira, he encontrado esto En el muelle Seguro que tú le das buen uso ¿Por qué no te lo quedas? Pieza de investigación Un componente Con un aspecto peculiar Podría usarse Para crear equipo nuevo Pero habría que investigarlo Primero en el muelle Ah, otra cosa La carpintera de barcos local Me dijo ayer que quizá Puedes reformar tu barco Deberías ir a hacerle una visita ¿Puedes pasar la noche? Joder ¿Puedes investigar? ¿Pasar la noche? A ver, investigación Usar ¿Cómo usar? No Ah, esto es para crear La caña flexible Vale Caña hidráulica Esto es para pescar En oceánico Y esto es para pescar En costero y superficial Ya está disponible en ventas Ah, también puedo Vale También puedo hacerlo con motores ¿No? Fuera borda mejorado Más velocidad Hostias Otro tipo de trampas También Y redes Ok Cuando entras en el astillero Vejas a la carpintera de barcos Reparando el casco dañado Te mira por un instante Antes de continuar trabajando Debe ser uno pescador Puedo mejorar tu barco En el astillero Eso sí No suelo hacer favores Así que tendrás que pagar Por adelantado Y cada modificación Lleva su tiempo Además Si tu barco sufre daños Por culpa de las rocas O cualquier otra cosa Puedo repararlo Casi siempre Se encoge de hombros Y señala el casco Que está reparando En este momento Tiene un montón De tablones de madera Todos sobre la línea De flotación Astillados y arañados Echa un vistazo Pero recuerda Cuanto mayor sea el equipo Más tardaré a instalarlo Así que piénsatelo bien Vale Esto es lo que hemos creado ¿No? Una caña hidráulica 410 Reforzada Pesca superficial ¿Cómo voy rápido A mi menú, tío? Modo de reparación activo Vale A ver Yo tengo la Básica Velocidad de pesca 35% Costera Esta es simple 10% superficial Vale Esto habría que comprarlo ¿No? Voy a comprarla Porque es superficial Y no tengo nada Para superficial Ok Entonces tengo Para costera Y para superficial Ok Espérate un momento Vale No tiene nada ¿No? LB y RB ¿Por qué me mueves el mío? Ah, aquí Vale Motores Fuera bordo oxidado Luces Vale Vale Vale, podemos ir Para elegir las luces Mantén Vale Podríamos irnos O sea, a dormir Que quiero decir Pero podríamos ya pescar ¿No? Un poquito Antes de Hay cosas turbias Por la noche ¿Veis esa luz de allí? Igual convendría ir a por ella ¿No? Calamares Que mal lo he hecho Vale Calamar Nice Ok Otro más Ok Otro más Que mal Vale Creo que voy a ir a por esa luz de allí La exposición a la niebla Y otros elementos Aumentan el pánico Las luces intensas Y dormir Lo reducen ¿Es un tornado? Enciclopedia De noche Emerge de las profundidades Para alimentarse O para que otros Se alimenten de él Da bastante miedo Este juego de noche También porque no sueles ver Lo que hay delante Y te puedes reventar Contra las rocas Quiero esto que hay aquí 21 de agosto del 27 Esto es el día siguiente ¿No? Ayer tuvimos un pequeño accidente En las aguas poco profundas Que hay detrás de Vertebra Mayor Al parecer apareció una roca de la nada Y la prueba del barco chocó con ella No atravesó el casco Pero nos dio un buen maneo Y se nos cayeron algunas cosas al agua No vimos que objetos eran Lo cual es un poco preocupante Pero creemos que tenemos Todos los objetos de valor Él ha estado revisando Algunas notas de la ceremonia De cambio de nombre del barco Está paranoico Con que hizo algo mal No sabía que fuera tan supersticioso Vale Vámonos a casa Ya Vale Supongo que en el primer día Uy, Dios mío El primer día No creo que pase nada grave ¿Vale? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Dragada Vale No puede ser pesca dragada todavía Perdón Aparece una luz ahí en el horizonte ¿La visteis? Yo digo Este juego de noche Da miedo, eh Hay algo aquí Vale Ya está amaneciendo Estamos bien ¿Qué es esto? Pes nuevo Creo ¿Qué es esto? Mero negro Vale Ah, ya está Solo uno Vale Pequemos más, ¿no? Antes de ir a casa Platija de golfo Todos los que pueda Uno más Ya está No puedo pillar más, ¿no? Ni aunque lo ordene bien Creo que me caben Vámonos Como veis No hace falta que descanse No hace falta que duermas No tienes que comer Nada de eso Simplemente tú puedes pescar Todo el tiempo que tú quieras Solo que si te expones A la oscuridad A la niebla Te pueden pasar cosas muy jodidas Te pueden joder el barco Te pueden matar Literalmente O sea, se puede acabar la partida Pescadero Me ha llegado un pedido especial De un cliente Si me ayudas Te pagaré por encima Del precio habitual Vale Me han pedido Una platija de golfo Y una anguila gris Tráemelas cuando las tengas Vas a necesitar Una caña apta Para aguas poco profundas Para poder atraparlos La carpintera Debería poder ayudarte Vale Mira, puedo dejarle esto Por aquí, ¿no? Perfecto Vuelve cuando lo tengas todo Y ahora volvemos A los negocios habituales Ok Vale, te vendo esto Puedo venderlo todo Por ciento y pico Vale Hemos pagado parte de la deuda Perfecto ¿Esto qué es? Caña hidráulica Ah, pero es que no tengo Donde instalarla ¿Veis que no tengo huecos? Tendría que quitarme La otra caña No puedo Superficial Caña simple No puedo hacer nada Esto va a 10 por hora Y el mío A 14 Venga, hasta luego Alcalde ¿En qué te puedo ayudar? Me gustaría pagar parte de la deuda Quiero preguntar por la región ¿Qué le pasó al último pescador? ¿Eh? ¿El último pescador? Ah, no era de fiar Se pasaba la noche por ahí Volvía sin pescado Y se pasaba el día durmiendo Además, como capitán Era malísimo Pero malo de verdad Siempre se ha encallado el barco En el arrecife Incluso a plena luz del día La carpintera de barcos Casi se quedaba sin madera Por ocupar las reparaciones No valía para el puesto Una noche se largó y no volvió Que le vaya bonito Tampoco le echamos de menos Por la región ¿Hay algún lugar específico Sobre el que deseas obtener información? A ver El puerto más importante del lugar Es el de Ingfeld Cuando te acerques a los acantilados Lo verás a la derecha No tiene pérdida Es una ciudad ballenera Pero hace tiempo que no oigo hablar de ella Creo que mucha gente ha acabado Marchándose de allí Conca estelar Es un destino turístico muy popular Hay un complejo en el atolón Construido sobre un arrecife De coral precioso Seguro que allí encuentras Muchos peces distintos Quizá te interese Echar el anzuelo alguno ¿Manclar siniestro? Creo que no hay mucho que decir sobre él Es una maraña de árboles A menudo está cubierto De una niebla muy densa Incluso de día Si quieres explorar la zona Necesitarás buenos focos Y un sentido de la orientación excepcional ¿Y? ¿Espinazo el diablo? Ah, sí Es un lugar muy emocionante Hay un volcán activo En medio de una antigua ciudad En ruinas Pero debes tener cuidado Al navegar por allí Hay ruinas submarinas Que podrían destrozarte El casco del barco Por no mencionar Que el volcán Puede entrar en erupción En cualquier momento A veces desde aquí Se escucha un rugido ¿Cuánto quieres pagar? Todo Vale Ya no tengo deuda, ¿no? Vale El alcalde se acerca a ti apresuradamente Parece estar de buen humor Se le ve muy animado Tengo una noticia maravillosa Vertebra mayor está creciendo Y en parte es gracias a ti Proto tendremos al pueblo Lleno de turistas De hecho Le he dado permiso A la carpintera de barcos Para que amplíe sus instalaciones El viejo dique seco Vuelve a funcionar También he destinado Parte del dinero A mejorar los servicios Del pescadero Quizá tenga que hablar Contigo pronto Sigue esforzándote a ti Sigue esforzándote así Nos alegramos De tenerte aquí Dique seco Ah Esto es el dique seco Podemos proporcionarte Mejoras para tu barco Por ejemplo Espacio adicional Más anexos para equipo E incluso cascos De calidad superior Aunque para eso Necesitaremos una cantidad De decentes materiales Madero O sea, terra metálica Y demás Vale En la costa Encontrarás varios materiales Decentes Mira también En lugares como los restos De naufragios Y demás Seguro que los consigas Los materiales asignados A las mejoras Se guardarán aquí Así que no te preocupes Si solo tienes la mitad De lo que necesitamos Dos espacios para cañas Cuatro espacios para redes Dos espacios para motores Un espacio para luces Vale Vale, pescadero Vale, ya estaría Nos vamos, ¿no, gente? Hay que pescar las anguilas Un momento Encyclopedia Platija de golfo Un pez patético y cobarde Que muera en el fondo del mar Mero negro Un pescado pequeño Y fornido Con manchas negras El camuflaje perfecto Para las oscuras Aguas nocturnas Vale El pescadero de Betema Mayor Ha recibido un cargo especial De un cliente Dice que me pagará bien Por hacerlo Vale, la anguila gris ¿Dónde se encuentra, tío? Podemos buscar en todas Estas Fuentes de pesca Es que no sé cómo llamarles Nodos Es que no sé cómo es el nombre Gente Banco Es banco, ¿verdad? Vale Aunque igual la anguila Sale de noche Vale, estos son pecesillos pequeños No creo que sea esto He escuchado como un trueno, ¿no? Agua revuelta ¿Qué pesa es este? Un trozo obtenido Uh Este grandote ¿Qué está pasando? ¿Es el volcán? Vale, tengo que dejar hueco Para la anguila Toma, otro trofeo Vale, vacío Vale, esto no son anguilas ¿Verdad? No tienen forma de anguila Vale Esos son pecesillos también Igual salen de noche las anguilas Uy, se ha movido el banco de peces ¿Habéis visto? Calamares ¿Y aquí qué hay? Son mantarrayas, ¿no? Hostia Este es jodido de pescar, ¿no? Dios, qué bicho No me cabe ya Eso, eso que ha sonado Esa bocina Creo que es el barco fantasma ¿Vale? Hay un barco fantasmal Que a veces aparece por el mundo Y como te pille por ahí Está todo Míralo, ahí está ¿Lo veis? Me voy Me voy a mi casa ya Lo único que no me gusta es avanzar Y que se mueva el barco Ah, pues no se mueve Puedo mover la cámara independientemente del... Ah, vale Vale, puedo mover la cámara independientemente del barco Fantástico Uy, ¿qué es eso, tío? Hay cosas ultra turbias en el mar Vale, pescadero ¿Tienes algún pescado para el pedido? No, no lo tengo Vale, ¿este cuánto vale? Puedo vender todo por 150 Esto vale 60, ¿eh? Este vale 12 Y este vale... Vale 150 ¿Puedo instalarme algo? Ah, no Es verdad No tengo dinero Coño, quiero irme Vale Gente, ¿de dónde sale la anguila? No me acuerdo, ¿eh? Raya Está deliciosa Pero hay que cocinarla con cuidado Podemos ir al pueblo de al lado, ¿eh? ¿Y eso? ¿Qué hay aquí? El faro se eleva imponente ante ti Las olas rompen sin cesar contra las peligrosas rocas que hay abajo Cualquier criatura humana, ¿no? Acabaría con su frágil cuerpo, ocho trizas y arrojado a sus pies Medita sobre el poder intrínseco de esta estructura Una vasta columna de piedra que carga con la responsabilidad de incontables vidas ¿Cuánto tiempo permanecerá en pie? ¿Cuánto tiempo pasará hasta que se quede en ruinas y su propósito haya terminado? El faro se eleva imponente ante ti ¿Qué es esa luz de allí? Es una boya, ¿no? Sí, es una boya, no pasa nada Joder, tío, con la oscuridad Ah, que no tiene la luz puesta Acá hay peces Tío, ¿dónde están las putas anguilas? Es conveniente no recibir ningún daño, ¿eh? Porque si no, luego hay que reparar y gastas mucha pasta ¿Qué coño? Algo me estaba rodeando, ¿habéis visto? No hay ningún banco de pe... Vale, aquí hay uno Hostia, como se distorsiona todo, tú Calamares no, tío Qué malo soy, coño Vacío Vale, amanecido Vale, puede que las anguilas las encontremos haciendo algún tipo de rodeo, ¿eh? Esos son tiburones, ¿no? Este es otro pueblo Comerciante Entras en una tienda bien iluminada Está llena de antigüedades Con los estantes repletos de joyas y baratijas Un hombre mayor te mira a través de sus gafas plateadas ¿Hola? ¿Eres...? No Me parece que no nos conocemos Discúlpame, mis ojos ya no son lo que eran Estoy especializado en joyas y antigüedades Te compraré cualquier objeto de valor que puedas tener ¿Podría ser que lleves algo bonito encima? ¿Te vale esto? ¿Momento? Estibador ¿Cómo te está tratando el día? ¿Cómo es trabajar en el muelle? Tan cambiante como el tiempo Siempre está todo tranquilo El salario no es gran cosa Pero el trabajo es sencillo Sin complicaciones Y eso me sienta como un guante Me gusta sentir la brisa fresca del mar Sin estar en el agua No te ofendas Pero yo no podría hacer a esos mares Todos los días Vale, hagamos una cosa Vamos a dar la vuelta a esta isla, ¿vale? A ver si por un casual Encontramos el El banco de anguilas Y así exploramos un poquito ¿No? Podremos encontrar también madera Y... Chatarra Y cositas Pero sobre todo me gustaría encontrar la anguila Para terminar ese... Ese pedido ¿Qué pasa? ¡Algo se ha colado a la bodega! Calamar Infectado De noche ¿Y qué hago? Lo tiro Claro, estaba fresco Se me va a pudrir, ¿sabes? Ahí hay algo Dragado No puedo cogerlo No puedo recoger nada de esto Esto es chatarra, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Los pájaros se han llevado calamar Los pájaros se han llevado cal... Tienes que deshacerte del... Del pescado infectado, eh Porque si no te roban todo Qué guapo Vale, me hace falta algo para poder dragar entonces Porque esto no puedo llevarlo, ¿eh? ¿Ves? Dragado No puedo recoger la madera Pero ¿dónde cojones están las anguilas, chicos? Seguro que están para allá Busquemos ¿Qué peces es este? Vale No me interesa Hay peces enormes, ¿eh? Los veo bajo el agua Estos son chiquititos Estos son los básicos Esos son como tiburones, ¿no? Agua revuelta Oceánico Hay una caña oceánica, ¿eh? A la venta Vale, ¿esto qué es? Nada, no puedo Esas son platijas, ¿verdad? Sí Ah, bueno, mira Están estos templos Que no sé muy bien para qué valen Ni cómo se utilizan Un trozo de roca sobresale del agua Con toscos símbolos de peces angulosos En su base hay una forma irregular tallada Creo Que tienes que pillar Los peces que Que tienen esta forma El pez este que tiene forma de L Y llenar todo esto Creo, ¿eh? Losa de piedra No el pez chiquitito Hostia, el sol Como ha caído rápido Sino el que tiene como forma de L ¿Sabes? ¡Uh! ¡Las anguilas! No vayáis Por favor Te lo pido Estas son las anguilas, ¿eh? ¡Oh, bien! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Uy! Qué distinto es el minijuego, ¿no? La tenemos, chavales Las anguilas ¡Cagada, tío! Eso era grande Vale Quería ir Tonto Eso eran las anguilas Que nos hacían falta Vale Cuidado con las rocas Estos son ¿Qué bicho es este? Bueno Creo que ya lo pillé este, ¿verdad? Sí Dame otro Ok Aquí la gris Una criatura viscosa Contaminada con el fango Y el limo del fondo del mar ¡Me cago! Caña básica se ha desactivado ¿Veis? Ese es el problema de golpearte Contra las rocas Ahora tienes que repararla Gastas pasta Que es lo de menos Gastas pasta, ¿no? Porque consigues bastante dinero Yo creo Pero el hecho de que vayas por ahí Y que quieras pescar Y nada más salir Te des una hostia Venga, para atrás Una mujer encorvada Se acerca a ti Desde los escalones del faro Separa una distancia prudencial Y te mira con preocupación Y recelo ¿Qué haces aquí? He venido a pescar Aquí no hay nada Para alguien de tu calaña Hazte un favor Y sigue tu camino Se da la vuelta Y se marcha toda prisa Por el camino que lleva la luz Sí, lo tengo Lo tenemos, chicos 50 pavos me han dado, ¿eh? El pescador envuelve el pescado Y te entrega algo de dinero Bien, seguro que les gusta ¿A quién? Tengo otro video por aquí Este es un poco más curioso Quieren un par de calamares Y un mero negro entero No se ve mucha gente Pescando calamares últimamente Solo se alimentan por la noche Y en fin Ya sabes cómo son las noches por aquí Buena suerte Vale Vaya, me da cara de cansancio No te habrás olvidado de dormir, ¿verdad? Como suelo decir Tomar descansos con frecuencia Es importante para aumentar la productividad Justo la persona que esperaba a ver Vas a salpar al este Hacia la vértebra menor Por favor, podrías darle este paquete Al estibador que hay allí El alcalde te entrega un paquete pequeño Y húmedo atado con cuerdas Gotea ligeramente El estibador te pagará cuando se lo entregues Por favor, date prisa No quiero que se estropee No olvides comprobar la brújula Y el mapa si te pierdes Vale, ¿cómo puedo reparar? Tu barco está un poco tocado Puedo repararlo si quieres Aquí, ¿no? Vale Vale, hagamos el pedido Y posiblemente lo deje, ¿vale? Y os veo un Twitch Venid, gente Venid, que vamos a estar Cagada Bueno El pescadero de vertebra mayor Recibió un encargo especial De un cliente Dice que me pagará bien por hacerlo Ok, ¿y este? Y el alcalde de vertebra mayor Me pidió que le entregase un paquete Al estibador de vertebra menor Que está al este El paquete pesa bastante Y está... ¿Húmedo? Algo está mojando el papel Siento curiosidad Pero no lo abriré Mapa Creo que si te golpeas varias veces Llevando el paquete Lo pierdes Y ca... Vale, está amaneciendo Está bien Estos son los calamares, ¿no? Mira como te baja el... La capacidad de equipamiento, ¿eh? Al haber golpeado el casco Este pesce que os decía Creo que si llevas varios de esos A la estatua aquella Pero no lo sé, ¿eh? No tengo ni idea Esta era la platija, ¿no? O el mero negro ¿Este era el mero negro? Esta es la platija, ¿no? A ver... Platija de golfo Vale, entreguemos esto Estas primeras misiones, como veis Son bastante sencillas No te creo, los cuervos Dejadme en paz ¿Qué? ¿Un paquete? Vamos a ver Abre un agujerito en el papel Y echo un pisazo adentro No lo sabes con seguridad Pero te da la impresión De que no quiere que lo veas Sí, está fresco Me servirá perfectamente Tengo que pagarte, supongo Entregar algo de dinero Me dieron este libro viejo Hace unas semanas Pero no me pareció Que tuviera mucho sentido Seguro que tú le das más uso Peja sostenible Saca un libro de su bolsillo Trasera y te lo entrega Hay algunas páginas dobladas Guárdalo en tu camarote Tal vez puedas leerlo Cuando estés en el mar Pásate a charlar cuando quieras Sé lo solidario que puede ser Lo solitario, perdón Peja sostenible Lectura ¿Has elegido este libro? Paso un rato leyéndolo Ah, mientras avanzas y tal Se va leyendo, ¿no? 1%, ok Entonces lo eliges Y se va leyendo A medida que te mueves Está guapo, ¿eh? Volvamos al otro sitio Me llevo algunos peces Ah, no Si no me caben Pues me llevo uno solo Probamos a ver Si el pez cabe No, creo que va a perder Mira, las anguilas están ahí Están las anguilas, anguilas ahí Antes las estaba buscando Como un loco No tengo más misiones, ¿no? 11% misiones El mero negro me faltaría Estos son pecesillos normales, ¿no? Este no es el mero negro No El mero negro creo que es grande Vale, pescadero Tengo dos calamares Me faltaría el mero negro Encontro este libro Quizá te resulte útil Cañas, carretes y aparejos Carpintera de barcos Podemos reparar esto Otro libro, ¿no? Cañas, carretes y aparejos Y eso se va leyendo Poquito a poco Pues chicos Esto es Dredge ¿Vale? Espero que os haya encantado Yo particularmente Lo estoy pasando como un niño Y lo voy a pasar como un niño chico Vente a Twitch Lo tienes en la descripción Vamos a gozarlo Toda la tarde y toda la noche Voy a estar unas cuantas horas Y nada Que me fliparía Me encantaría veros por allí ¿Vale? Dejate un like también Que no cuesta nada Y nos vemos Chao 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 Chao